Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcela Garza de Monterrey, México, y ahorita les quiero mostrar cómo hacemos el balance del cuerpo con valor. Les voy a enseñar cómo lo podemos hacer con nuestros hijos, bien práctico, muy fácil, lo podemos hacer en la noche, que están un poquito ya más relajados para irse a dormir. Entonces, aquí les quiero mostrar, ya hemos visto con Chila y con Lilian, cómo ellas han empezado la técnica de gota de lluvias, y esta es una parte también importante, y que la podemos hacer con nuestros hijos, nuestro esposo, o con cualquier familiar. Entonces, aquí tenemos a Roby, que vamos a hacer el ajuste de valor con ella, Fer, mi otra hija, me está ayudando en el video, y bueno, voy a utilizar el aceite de valor, Yo tengo aquí el rolón, entonces, lo que vamos a hacer primero, va a ser medir las piernas de Roby, y que estén bien, o que vean, que podamos ver bien los huesitos aquí arriba, Fer, ven, así se nota. Mira, levanto un poquito la cámara para que la puedan ver. Está, acuéstate bien Roby, si yo jalo bien las piernas de Roby, está ligeramente más larga la pierna izquierda, ven, entonces, ahorita lo que voy a hacer es, vamos a hacer el balance con el aceite de valor. Entonces, yo voy a aplicar el valor aquí en mi mano izquierda, la mano izquierda, como nos mostró también Chila y Lilian, voy a activarlo, y va a ir en la pierna izquierda, mano izquierda con pierna izquierda. Y lo mismo, y voy a hacer, voy a aplicar un poco más de valor aquí, y lo voy a aplicar en la planta, la mano derecha con el pie izquierdo. Entonces, vamos a empezar, vamos a quedarnos aquí, a los niños a veces no aguantan tanto tiempo, entonces, vamos, lo que tu niño aguante, vamos a tratar de quedarnos aquí conectados con el aceite de valor. Puedes prender tu difusor en tu cuarto para que ahí empiecen a relajarse, y vamos a estar aquí unos minutitos. Roby y Fer están muy acostumbradas a los aceites y a los masajes, entonces, si me quedo 10 minutos o 15, por ellas mejor. Entonces, vamos a hacerlo ahorita, unos minutitos, para que ustedes vean, como lo hacemos. Y es muy práctico, porque lo pueden hacer, les digo, en la cama de sus hijos, antes de dormir. Y esto, pues, los relaja y empiezan ellos a conectarse también. En el próximo video, les van a mostrar, como auto aplicárselos, que de hecho mis hijas, este ajuste ellas lo hacen, ellas solas también. Bien. ¿Sientes cómo se pone calientito? ¿Verdad? Sí. La planta de los pies. ¿Pero es normal? Claro. ¿Por qué? Es el ajuste que estamos haciendo, y es el aceite de valor que está entrando. Entonces, o sea, mis pies lo están absorbiendo. Absorbiendo, claro, como todos los aceites. O sea, absorbe el veneno, este... No, mi amor, estamos poniendo aceite de valor. Así que absorbe lo bueno. Absorbe el aceite y entra por las plantas de tus pies. Sí. ¿Verdad? Hacelo calientito. Sí, porque está... Se está haciendo una conexión. Ah, mire. Y ahorita vamos a ver... Vamos a volver a ajustar tus piernas para ver si los dos huesitos se emparejaron. Porque ya ves que dijimos que estaba ligeramente más largo el pie izquierdo. Este es el más largo que es. Correcto. Entonces... ¿En serio? Ajá. ¿Cuántos minutitos llevamos, Fer? Cinco. Cinco minutitos. Quienes razón. Vamos a... Porque el otro está atrás y el otro está aquí. Ahorita vamos a ver cómo vamos a ver. Vamos a ver si este... Ya llevamos cinco minutitos aquí con Roby. Roby. Ajá. Que está... Quiero saludar. ¿Quieres saludar a Roby? Enséñanos a la modelo. Hola. Hola a todas. Ajá. ¿Verdad? La modelo. La que nos está ayudando aquí. A ver, un segundo. Vamos a seguir... Relájate. Seis minutos. Seis minutos. Ahorita vamos a aguantar dos minutos más. Vamos a llegar a ocho minutos. Ok. Yo les aviso. ¿Tú me avisas, Fer? Sí. Mamá, el mismo momento que me doy me las piernas. Ah, pero eso es por el ejercicio que hemos estado haciendo estos días. Ah. 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 Entonces, ya ven cómo empiezan los niños como a desesperarse un poquito. Entonces, por eso, vamos a ir midiendo cada quien con su hijo cuántos minutos aguantan. No tienen que aguantar los ocho, ni diez, ni quince. Yo aguanto ocho. O sea, tú vas experimentando con tus hijos el tiempo con el que puedas estar con ellos en conexión para hacer este balance del cuerpo. Mamá, ¿pero el balance es por si tienes la pierna derecha atrás? Vamos a balancear tu cuerpo con este aceite de valor. Por eso, o sea, si el otro está atrás, el izquierdo o la derecha... Se tienen que poner iguales. O sea, con el valor se hacen así. Correcto. Ninguno puede estar ni atrás, ni tan adelante. Tienen que estar como que muy parejitos. Con razón. Cuando caminaba, yo veía mi pie más adelante que el otro. Más adelante que el otro. O sea, dan un paso al otro y el otro está atrás. Un poquito atrás. Sí. Ah. Muy bien. Bueno, corría también. Bueno, y cuando también hay que... Pero ya lo veo que se está... Ya se está emparejando. Sí. Ah, bueno. ¿Me puse así? A ver, acu... No, acuéstate. Ya, ¿cuántos minutos llevamos, Fer? Siete. Siete. Un minuto más, Roby. Ya, ya, ya vamos a llegar. Pero ponte derecha, derecha, Roby. Ya estamos en ocho. La cabeza bien derecha, así. Ya llegamos a ocho. Ok, entonces vamos... Voy a retirar mis manos. Y lo que me queda, lo voy a... Embarrar. Embarrar. Ajá. Columna vertebral. Y así. Ok. Y entonces vamos a volver a estirar las dos piernas. De aquí, de esta parte de los tobillos, de donde está el huesito. Y vamos a volver a medir. Miren. ¿Viste? ¿Ves, Fer? Sí. Ah, ¿puedes ponerla bien para que sí se ve bien en la cámara? Roby, acuéstate bien. ¿Ven cómo estoy estirando los dos y cómo están parejos ahora? Así de arriba. Ahí está. Se ve muy bien el ajuste de valor en las dos piernas. Entonces, perfecto. Esto lo pueden practicar con sus hijos y con su esposo en las noches o a la hora que ustedes prefieran. Y les quería comentar también, Chila nos mostró cómo hacer la técnica de VitaFlex en las plantas de los pies de su hija. Entonces, enséñame aquí, Fer. Entonces, yo nada más les quería comentar otra opción que podemos utilizar. Yo lo que hago, Chila los mostró uno por uno, los fue aplicando en la planta de los pies y luego empezó a hacer la técnica de VitaFlex, ¿verdad? La que todos conocemos y que les dan cosquillas a los niños. Entonces, lo que pueden hacer también es hacer un rolón. A ver, Fer. Podemos hacer un rolón con todos los aceites y lo podemos aplicar en esta parte una vez. Y luego hacemos la técnica. ¿Hasta para atrás, Robi? ¿Hasta para atrás? ¿Ya tengo cosquillas? Sí, hasta arriba. La técnica de VitaFlex. Desde el tobillo. Desde el tobillo. Y así como la hija de Chila, Robi también le da mucha risa. Así. Les da mucha risa esta técnica a los niños. Y del otro lado igual, en la columna vertebral, una pasadita. Yo los aceites, como mis hijas los usan, están muy familiarizadas. Dios. Están muy familiarizadas con los aceites. Entonces, yo los uso, este, los uso directos. Todos los aceites están directos en este aceite, no están diluidos. Solamente le puse muy poquito B6. Pero, si tu hijo no está muy familiarizado con los aceites esenciales, lo que puedes hacer es poner mitad y mitad de B6. Mitad de los aceites de gota de lluvia y luego la otra mitad rellenar con B6. Yo, por ejemplo, si ellas les llegara a arder, que ahorita, bueno, ellas no les arde porque les digo que están muy familiarizadas. Tú puedes tener el aceite de B6 aquí cerca contigo y aplicarlo para que no, por si les llega a arder un poquito. Este, y luego ya continúas con técnica de gota de lluvia en la espalda como lo realizó tanto Chila como este Lilian. Entonces, pues bueno, es una forma también que puedes practicar muy sencilla, muy rápida con tus hijos y que podemos seguir apoyando nuestro sistema inmune. Ahorita en esta época y siempre, la verdad, yo creo que ahorita, este, es una época donde todos estamos tomando conciencia de lo importante que es fortalecer nuestro sistema inmune. Y con la técnica de gota de lluvia, con el ajuste de valor y todo lo que vamos a estar aprendiendo este mes, este, va a ser súper, súper, este, importante y muy, de mucho beneficio para todas las familias. Entonces, pues bueno, yo les, yo las invito para que cada quien se haga de su kit de gota de lluvia para que podamos seguir apoyando a nuestra familia y a nosotros mismos. Y bueno, el próximo video que vamos a, que van a subir nuestras compañeras va a ser el de la autoaplicación, que ese va a estar muy padre porque a veces a las mamás, pues no nos toca que, que nos den los masajes, que nos den la técnica. Entonces, va a ser una parte también bien padre para poderlo hacer nosotras mismas. Un gusto. Fer, Roby, díganles. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias.